En fin, ¿y quién es el que gestiona ahora que aceptemos el terror? Pues como en Venezuela la Fiscalía, Alvarone, pero ¿qué es Alvarone García Ortiz, Fiscal General del Estado? Es la cara turbia de los Sánchez Gómez, es decir, esa dinastía creptocrática que habita la Moncloa, que cada día se parece más a los Kirchner. Montan un espectáculo ahora propagandístico diciendo la Fiscalía prohíbe la querella contra la Fiscalía, hombre, ya, ya, y contra Sánchez también. Eso dependerá del juez. Pero montan un pollo, como si estuviera desacreditado. No, lo desacreditada es la justicia en España en manos de esta gentuza. Buenos días, Federico, en una reacción...